¡La policía de Huancayo! ¡La policía de Huancayo! ¡La policía de Huancayo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira, hey! ¡El auténtico sabor! ¡De la privada internacional! ¡Oh! ¡Con Perú! ¡Ay! ¡Seguimos llegando! ¡Por la privada internacional! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye Nelson! ¡Nos vamos a posuso! ¡Bueno Nelson! ¡Ele es Villarrica! ¡Ay! ¡Oye, Obama, Perú! ¡Así, así, así, mamacita! ¡Así, así, así! ¡R-R-R-R-R-R-Rigo! ¡Adiós! ¡I璃 fishermen! ¡Sí, thanks! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Y para Gesentia y Huancayo Y esa pelea de gatos hermano ¡Oye Dilton Che! ¡Dole! ¡Dole! ¡Ay! ¡Oye Dilton! ¡Y La Guay! ¡El Sobrino Dilton! Y dónde están las mujeres, y dónde están las mujeres Y dónde están las mujeres, moviendo la cintura, moviendo cadera Así, así, así mamacita, así Menea tu colita, menea tu colita, menea tu colita Así, así, así mamacita, así ¡Rompela! Juan de Rosano Oye, César Marcos Nelson La gente posuso Perú Luchito Mosa ¿Dónde están? O sea, estoy hasta vino ¡No hay más! Cebichería en Piurano Para Luchito Mosa El Bebé Cicler ¿Qué es? Oye, Choc Vamos, César Marcos El Tosco Bueno, Rubén Miren a la marita Ajá Tu, tu tiro ¿Cómo estás? ¿Qué es? Mira, mi gente Oye, vikinga ¿Dónde está prima? Así, no hay prima ¿Y dónde está la vikinga? Ay Mira a la gente Cómo se vacina Mira a la gente Cómo se mueve Mira a la gente Cómo se vacina Mira a la gente Cómo se mueve En los rivales Directamente desde la parándula De Chollywood Boutique 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 Hojita de Caramelo Nelson Salud, mi hermano Allá voy ¡Nos vemos! Caracelo Caramelo, caramelo, boquita de caramelo, buena pedrinchi Con un clic, 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 con un clic, 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 todo comenzó Con un clic, 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 con un clic, 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 con un clic, clic, todo comenzó Ay, qué rico clic Oye, primo Oye, primo ¿Qué fue? Vamos ya Eso sí Tenemos que viajar Una hora siquiera estirados En la camita Ahí voy Ahí voy Nelson, no te preocupes, por ahí nos vamos Ahí vamos, ahí vamos